Pedimos una reunión con el hermano presidente para que pueda escuchar a los pacientes con cáncer las necesidades que tenemos, las necesidades que hay. Queremos la abrogación del decreto supremo de reglamentación de la ley del cáncer 4881 y la elaboración urgente de una nueva reglamentación y plan nacional de lucha contra el cáncer. Esto es lo que estamos solicitando al presidente que nos pueda recibir. ¿Han intentado tener algún acercamiento con el Ministerio del Área? Hablamos del Ministerio de Salud. Hemos tenido reuniones y nos han mentido porque esta reglamentación tenía que salir con la aprobación de todos los sectores sociales, tenía que salir con trabajado, con la sociedad científica. No solamente ellos, no solamente, porque ellos no conocen nuestra realidad. Ellos no saben lo que los pacientes con cáncer viven, lo que sufren. Si no son escuchados, ¿van a masificar sus medidas de presión? Es así, nosotros, si es que no nos escucha las autoridades, nosotros vamos a masificar y si tenemos que entrar a una huelga de hambre con los pacientes, pues lo vamos a hacer. Muchas gracias. Para que nos escuche el presidente. Muchas gracias.